La noche bella, caguaseña Gente muy noble y trabajadora, lo que le iguala no hay ninguna Voy a llevarla hasta la tumba, mi más sincera veneración Besa mis manos su tierna brisa, lleno de ensueño y de placer Siento en el alma que me acaricia, leve y suave su amanecer Besa mis manos su tierna brisa, lleno de ensueño y de placer Siento en el alma que me acaricia, leve y suave su amanecer El centelleo de las estrellas va disfrutando todas sus calles Y yo en noche de sentinela pido al supremo su bendición Los habitantes de esta región sean dichosos y delitables Haya el amor en cada hogar y el afligido resi nació Déjalo nunca, ruego al supremo, por ser el pueblo donde nací Que me cobije siempre en su manto, porque el amor lo compre en el sí Déjalo nunca, ruego al supremo, por ser el pueblo donde nací Que me cobije siempre en su manto, porque el amor lo compre en el sí Que me cobije siempre en su manto, porque el amor lo compre en el sí Que me cobije siempre en su manto, porque el amor lo compre en el sí